el día de hoy te voy a dar una receta bastante loca como todas las recetas que tenemos aquí y sobre todo está así no tiene ni lácteos ni carne ni nada este recuerda que este canal comentamos la vida de los animales y no contiene nada de producto animal alguna que es una receta de pronto si la hacemos este vegetariana o con algún lácteo pero siempre te damos la opción de que sea vegana y con lácteo ok pues el día de hoy vamos a hacer unas albóndigas de avena sí loco verdad pero bastante rico necesito que la veas porque son dos procesos primeramente para la salsa vas a necesitar tres jitomates lleva hierbabuena lleva orégano y lleva también perejil entonces estas tres hierbitas con sus tomates ya cocidos los vamos a poner ahí también vamos a poner ajo cebolla sal y un puré de tomate si te apetece con chile puedes agregarle por favor también chile chipotle el puré de tomate es para que agarre un poquito más el color de la salsa este es un proceso ahora vamos con el proceso de las albóndigas aquí ya las tengo hechas porque necesitas dos tazas de avena mira es una avena completa te fijas es avena este normal y son dos tazas si vas a necesitar también dos tazas de caldo de verduras ok miriam cómo se hará el caldo de verduras es súper fácil mira puedes poner cualquier verdura lo vas a licuar las cosas ahí la tienes le pones también nor suiza vegano y toma un sabor muy rico yo le agregué ajo y le agregué también cebolla le agregué también un poquito de margarina este vegetal entonces todo eso te da un sabor muy rico yo aparte porque digo se ven bastante verdes si te fijas tienen hierbas de albóndiga que son este lo mismo hierba albuena perejil y orégano ok vamos ahora fíjate bien vas a ir haciendo precisamente unas bolitas si ves que no se integra mucho le vas a poner un poquito de harina de arroz o de la misma avena que es esto acuérdate que es nada más molerlo y ya te queda como una mira yo las voy a hacer pequeñitas sí y a éstas hay que sellar las en aceite que vamos ahorita para allá bueno mira ya comenzamos hacemos bolitas de dio que a mí me apeteció que estuvieran chiquitas si se deben de este sellar con aceite y de este lado ya tenemos nuestro recaudo o caldillo aquí atrás mira ya está este hirviendo también y sazonándose entonces poco a poquito ya va a estar nuestra receta el sabor de las hierbas le va a dar ese toque que al final de cuentas pues hace que sea como un sabor de albóndiga así que espero que la realices y que me digas qué tal y pues mira ya este es nuestro producto terminado si te fijas este lo que hice fue vertir la salsa encima de las ricas albondiditas que hicimos de avena espero que te guste mucho esta receta de verdad espero también que me comentes que tú me digas si las realizaste si le pusiste otra otra cosa extra o si te gustaría modificarla también se vale lo importante es que nos comentes que nos sigas recuerda que tenemos varias redes sociales así que puedes seguirnos en todas y también recuerda que cada ocho días tenemos un vídeo nuevo dos vídeos nuevos para ti en youtube así que pues te digo lo de siempre para terminar nuestro episodio y tú comes para vivir o vives para comer gracias gracias